...en Femmeval y del 20 torneo internacional de Humboldt de Villa Carlos Paz 2013. Y las minis son... Jazmín Teichman. ¿A dónde está Jazmín? Adelante Jazmín. Pase por acá. Camila Linares. Morena Pozo. Morena Fantozzi. Mora Toscano. Yara Edmé Blanco. Bianca Romero. Julieta Lóñez. Olivia Dunán. Lucila Martí. Mercedes Barbero. Luciana Lóñez. Martina Luciano. Catalina Pirones. Y Zoe Oriolo. Muy bien. Sí. Vamos. Quédense acá si se sacan una foto. Allá, allá. Bueno, a ver, para las fotos, chicas, pónganse en línea, fíjense. Una está arriba, otra está abajo. Un aplauso para las minis. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Woo. 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 Woo.